Hola a todos, ¿cómo están? Y estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Strikecraft Y bueno, esta vez nos encontramos aquí en el puerto porque estaba pescando Y como ven abajo, somos nivel 33, así que en este episodio se vienen dos encantamientos Pero no eso, sino que aquí en este cofre guardo todo, todo lo que me sale cuando pesco Y siempre suelo pescar antes de empezar los episodios para llegar al nivel 30 Y vemos aquí que está muchas cosas, pero entre estos tenemos un libro con paso helado 2 Protección contra las prisiones 3 y aspecto de fuego 1 que está bastante bien Luego tenemos otro libro con aspecto de fuego 1, empuje 2 Otro libro con daño a los antropodos 4, disparo múltiple 1 y eficiencia 4 Ojo con este, con eficiencia 4 Y tenemos un arco con irrompibilidad 3, llama 1, poder 4, puñetazo 2, infinidad 1 Y tenemos otro arco con llama 1, irrompibilidad 3, reparación 1 y poder 3 No, este arco tiene reparación, o sea, fue Y bueno gente, agarramos tridente, espada, no sé qué más encantar Así que vamos a checar primero los encantamientos Ponemos esto, ponemos esto y tenemos las botas Protección contra prisiones 4 y... Vaya basura, vaya basura que solo me salió con eso Pero bueno Y ahora se reiniciaron los encantamientos si no me equivoco Que me hacen el pico No, fortuna 3, fortuna 3, fortuna 3, ojo, ojo, ojo Vamos a encantar el pico ahora sí con fortuna 3 Eh, fortuna 2, me la acaba de cambiar Fortuna 3 en el... o sea que sale diferente Qué robo, qué robo En el de diamante me va fortuna 2 En el de hierro me va fortuna 3 A ver, también soy tonto porque un pico de diamante no cambia mucho el de hierro Afecta la durabilidad y todo eso Pero en sí los dos pueden picar lo mismo No voy a picar obsidiana con fortuna Creo que sería inútil Así que vamos a encantar el de hierro con fortuna 3 Lo encantamos Y nos sale eficiencia 4, guau Y de hecho en el episodio anterior Los 4 diamantes que piqué con esto 4 menas de diamante A ver cuánto nos dan en 1 Uh, me dio 2 Uh, me dio 4, qué Otro Me dio 1 Otro Me da... eh, cuánto llevaba? 5, 6, 7, 8 Otro Me dio 4 otra vez Guau, guau Tenemos de 4 menas Sacamos 3 diamantes Y vamos a ir con las esmeraldas 1, 2, 3 Y nos dan 2 5 7 7 esmeraldas de 3 Ese pico es lo mejor que me puede haber pasado Pero antes Eh, para lo que estamos en el episodio No sé por qué dije antes Pero bueno Hoy vamos a craftear vías del tren Porque quiero hacer, eh Empezar un tren Hacer unas vías de la casa del puerto Porque yo me la paso pescando Para subir al nivel 30 Y empezar los videos encantando Así que voy a hacer un tren de aquí al puerto Se me hace que también lo voy a unir al pueblo Y futuramente al portal de lente y todo eso Así que primero Vamos a empezarlo con el puerto Necesitamos vías de tren Y para esto tenemos hierro Voy a agarrar la mitad No sé cuánto se ocupe Hombre, es 64 Yo digo que de momento Está bastante bien Y no sé cómo hacer las propulsadas Voy a craftear unas 12 Y ya está Vamos a empezar a construirlo Y tengo pensado Ampliar un poco esta zona de la casa Aquí vamos a empezar las vías Ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora sí Vamos a empezar a hacer la bajada Aquí Justo a la puerta Pero bueno Ahora sí vamos a construir Esto de piedra Y llegaríamos al final Que derecho De hecho aquí lo voy a terminar Y a ver ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque según yo Tengo que poner primero Las propulsadas Y luego podría seguir con esto Uy, me sobró uno Y ahora sí Vamos a probar Vamos a probar Uy, no, no, no ¿Cuál vamos a probar? Tengo que poner las antorchas de redstone Y ahora sí Vamos a probar en 3, 2, 1 Vamos a poner Así que Voy Para abajo Así que Vamos a probar esto A ver, de ida Estoy bajada No debería haber problema El problema es aquí De regreso Vamos a ver si consigue subir Vamos a ver si consigue subir A ver De momento esto va bien Uy, aquí se detiene Aquí se detiene mucho Pero bueno, llega Llega, llega A ver Llegar, llega Ahí tendría que ponerle otra cosa Pero bueno gente Hasta aquí el video Ya saben que si les gustó Dejen su like Suscríbanse Comenten Y nos vemos a la próxima Adiós